Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Metro y como recordaréis en la última ocasión nos quedamos avanzando por la base donde se enfrentan comunistas y fascistas perdona, creo que no era necesario sobrepasarse tanto, pero bueno, viendo que tienes aquí gente en la prisión esa, pues, y sus mierdas casco del player y todas esas mierdas pues quizás sí vale, parece que es por aquí no hay por aquí en plan una llave de algo, no, solo esta va a sentir aquí de guardia por hacia abajo quizás más adelante no había camino y sí que es por aquí yep, tiene toda la pinta bueno, buenos esqueletos humanoides y ese también oh no y ahora por dónde porque esto es un puto de control ¿en serio? ah, tío hay un túnel ahí quizás me hace falta una llave ah, mierda, tío pues vaya mierda de túnel, ¿no? eh mira, que no dejadme reventar una caja a balazos me parece bastante mal pues continuamos por el metro, ya digo la zona de los... hemos arrevesado la zona de los comunistas y supongo que no toca la de los fascistas con ese logo oh Oh, 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 oh No, espérate, eso era el mero las light Eso era el mero, nada, nada, nada Creo que me equivoco Hostia, la estación Hostia Hostia Que cuando no tienes tanta perspectiva De que es lo que hay cerca tuya Es tan coñazo Son las una y media Pero en mi reloj marca das No marca la una, marca las dos Marca las dos en puto, o sea, el reloj de Yo creía que sí que estaba conjunto al Ups Que lado, mani, que polla Si ese tío está perfectamente Muerto Buah Está el pasillo de aquí arriba, pero ahora tampoco hay por ahí abajo Te disparan y puedes bajar Tío No había venido un tío para acá Hala Ups Por si acaso Creo que me he quedado un poco ya sin Mira, vamos a coger una granada Ninja A tope Ese soy yo Toma Eh, se destruyen los entornos Es que si no tengo balas de De mierda con silenciador Y estos tíos ya están ahí alertas Ya Ya poquito más puedo hacer Vale, tenemos una subida aquí Que parece que lleva una especie de sala de control Pero yo voy a cargar la mierda esta Está ahí sin batería Sí Qué diferencia Esta mecánica Esa mecánica tonta Mola un montón Ups Guerrero Otro logro Y esto a mierda Lo usan como archivador Parece Supongo que lo suyo es en plan Vienes por aquí arriba Y evitas confrontaciones Pero como a mí no me molestan Las confrontaciones Uh, ¿la llave? No Granadas Granatens de fuego ¿Lo he visto? ¿Y algo rojo? Sí Un comunista Ja, ja Vale, pero es que es en el tren La ocasión es que estoy donde yo quería En el tren Quiero Quiero saquearlo Pero lo máximo que pillamos Ese tema de exploración no Lo único que es de valor que encuentras Y es verdad Porque me acuerdo con la historia Pero no encuentras en plan Chatarras Para hacerte tus propias armas Que eso Eso pega mucho Coño Aquí la gente se está Modificando las armas a placer Quiero decir Pega el tema de que pudieras recoger Chatarras Y fabricarte tus propias armas Que aunque no debería Me gustaría que el nuevo metro Tuviera ahí su Su buena fabricación Modificar las armas Muy a placer Pero con muchas modificaciones Diferentes No del tipo de The Space Por favor Por favor No Eh, la caja fuerte De ese tipo no Hola 360 pavos Toma ya El dinero por ejemplo Tampoco es algo Súper útil Más que para pillarte Modificaciones de armas En plan Si Es que la quiero con mirilla Y no me encuentro una con mirilla En el suelo Pues te la pones tú Campeón El dinero tampoco tiene Una gran utilidad en el juego Es que puede ser Te más útil como balas Que como Moneda de cambio No hay nada más Por ahí al fondo Hay un pedazo de avión Sobrevolando la zona Ahora mismo Malditos sean los aviones El día que tenga un Un setup gaming de verdad Donde Pueda hacer esta mierda Pero en un bunker Con el acondicionado Que no falte El peor enemigo de la línea roja Es el imperio Dicen que lleva 100 años en guerra De diferentes naciones Como llevada Por los demonios Se elige un mando Desde conflictos Y en ocasiones Como en el metro Se divide Y lucha la chaca Bofando resultan Ariquilados Supone que el imperio Es todo lo contrario De la línea roja Pero por qué resultan tan parecidos Pobreza y hambre Trabajos forzados E incursiones interminables Divagaciones de los políticos Y ojos vendados De los plebeyos También hablan con consignas Y tampoco se puede dudar De lo que te dicen Pero creen algo distinto Se supone que es suficiente Con aniquilar a todos los mutantes Para que las cosas Se solucionen por arte de magia La pureza racial Ya no tiene importancia Estos nazis Persiguen la pureza genética Y puesto que son los políticos Los que definen la norma Cualquiera puede ser considerado Un mutante Son los soldados Impinables Los que deciden En última instancia Quien vive y quien muere Y esta lucha puede durar Para siempre Además Tratan a los espías Igual que lo hacen en la línea roja Así que no puedo permitir Que me capturen ¿Y cómo lo haces? Matando a todo Cristo Míralos Tienen un par de catáveres Por ahí en medio Esta puerta Esta puerta Pone ahí Ahí pone en ruso Porque yo sé ruso Pone cinemática Uy, casi Uy Pero esa no era Es que esa era Previa la cinemática Esta es la pantalla de carga Antes de la cinemática Aquí está la cinemática Aquí está la cinemática Ajá Ahí Me golpeaste Pendejo Cuando recobré la conciencia Perdí toda esperanza Los prisioneros fascistas Eran usados como mano de obra Esclama O como blancos de tiro Uh Chan, chan, chan ¿Para qué las dudas? Pegémosle un tiro A este espía rojo Y acabemos con este asunto ¿No deberíamos llamar a la Gestapo? Les llevará una eternidad Llegar desde el Raij hasta aquí Entonces ¿Quién vigila a este cerdo? No te falta razón Vale, Escoria Roja Reza tus oraciones a March O a quien sea El equipo de las fuerzas especiales De Call of Duty 4 No es más fácil Que al otro tío Le pegaron un tiro Parece que sus armas Llevan silenciadores Aparte de parecerse A los soldados Del Call of Duty 4 No parecen Hostia, con los Duty 4, chaval No estaría mal De jugarlo Es que siempre discuten mucho Hasta que llegan a disparar Me debes una, chaval No pareces un rojo ¿Quién diablos eres? Eso es el símbolo de Hunter Será mejor que te lleve donde Miller Sea lo que sea Que tengas que decir Díselo a él Joder compañero Que puta suerte ¿No? Que me vayáis a encontrar vosotros aquí Vale Vamos al furgón blindado Espera Granadas Otra visión nocturna ¿Y qué pasa con la visión? ¿Qué pasa con la visión? Una medalla Si le informas sobre Hunter Ya me las apañaré yo Para cumplir la visión Nos vemos en la estación negra Un par de muertos más ¡Ja ja! No hay luz No veis nada Ahora soy un ninja Oculto entre las sombras ¿Y bien? ¡Uh! O sea, no entiendo ¿Estaban haciendo una incursión Ellos mismos? ¿O qué coño? ¡Hola! Deberías apostarte en la torreta Será más difícil que te vean Espero que sepas Como usar la ametralladora Chaval Prefiero conducir Bueno tíos Mucha suerte O sea, ¿y te quedas tú solo aquí? Vaya valiente Por alguna razón Se han querido pasar Por casualidad Por esta zona del De la estación Haciendo supongo Que una de sus Operaciones Se me ha antojado Y porque me acabo de acordar De que existía Call of Duty 4 Remasterizado O sea Giro con esto Y con esto Arriba y abajo Dispara Además el arma Va por precio Trabaja más duro Y para más rápido Porque la presión Pipi Ábranme Ábranme A tope con el Rage Va a ver Que le da ese tiro Claramente Y más cuando este tío Se da cuenta Que le estoy apuntando A él Te voy a reventar Este vehículo Este vehículo No es un transporte programado Nos han enviado A la barricada De la vanguardia Jero oficial A llevarles La munición ¿Y dónde está la munición? Ya han recibido Un envío de munición Hace poco ¿Quiénes sois? Levantaos la visera ¡Alto! ¡Alerta! ¡Todos somos vehículos! Tío, 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 tío Tío, 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 tío Pero sí estoy muerto O sea, como me gira Me matan Çünkü Tío, apuntar con esto Es una puta mierda Es un campaign No se puede a apuntar con esto. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿What? Por el otro lado. ¡Muere! ¿Alguno más? ¡Oh no! El de antes. A ver si me cargo al conductor en teoría no deberían de poder seguirme. Y petosa. Además se ha parado el tío. ¡Ay! Disparar es un sida. Disparar me da sida. Pero colega. ¿No puedes coger desvío? Tuviste que había un desvío por ahí. Voy a palmarla. Y si no palmo será por otra. ¡Dios! ¡Qué inútil! Me voy a poner a cubierto con esto porque si no me revientan. ¡Hala! Y morimos. Es que eres tonto. Eres tonto. Eres tonto. Eres muy tonto. Eres tremendamente tonto. Aparte de eso, no soy una mierda por causa de las luces. No sé si he reventado a ese. Hay un tío más ahí. Queda. Me lo apunto a la cabeza. Vale, parece que esta ronda va un poco más. Vale, ahora se ha echado un muy para atrás. Sí, sí, pero el capullo no arranca. Por favor, pasa ya. Gracias. Sí, sí, pero que la vida... ¿Sabes lo que es tener puntos de salud para vivir? Pues de eso no tenemos. Yo sé, pasarse esta parte en difícil. ¿Era de fruta más alta tiene que ser cáncer? Y además es que no se cura, parece. Madre mía. ¡Hola! ¿Cómo se destruye eso? ¡Hostia! ¡Ay! No parece como... ¡Uh! ¿Qué pasa? Que aquí paramos, ¿verdad? Yep. ¿Y bien? Dios. Es un momento muy drama. ¡Oh, shit! Asumo que es un momento de... Estos segundos. Son en plan... Recuerda un poco la vida. Es porque te vas a cagar. Dios, se me han tojado jugo un montón de Colony T4 ahora. Me están fundiendo. Me están fundiendo, pero fácil. ¡Oh, shit! 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 Dios, no sé cómo he salido ahí con vida. ¡Hala! ¡Pendejo! Viene otro cochecito. El cochecito... Si le dispara el coche, no explota del tío. En vez de tener que dispararle al... Al conductor. Al driver. Joder, que soy por los pelos. Y tapo los pelos. ¡Hala! ¡Hala! Creo que por ahí no pasamos. Anda, pues sí. Tiramos en tren. ¡Ay! ¿Qué? ¿Ese golpe? Como si algo me golpease. Tuvo que la misión acabase ya. Ha llegado a su destino. La próxima vez conduzco yo. No quiero. No me da la gana. ¿Sabes por qué? Porque he visto un túnel... En ninguna parte. Apresurémonos, Artión. Apresuréces monosos. Me había olvidado. Se me apetece jugar a la saga de Call of Duty. A los dos primero. Al Modern Warfare y al Modern Warfare 2. ¿El de No Russian? Es del Modern Warfare 2. Sí. La misión esa. Esa misión tan malditamente famosa. Y a esta le llaman plan... Las ratas del túnel estarían cenándose nuestros huesos si no hubiéramos tenido una suerte increíble. El plan de Ullman... No sé cómo sabe su nombre. Solo tiene dos partes. Locura y presa. Y sorpresa. Y sorpresa. Los nazis no se esperarían que capturásemos su vagón. Ni tampoco un ataque relámpago por la espalda. No siento ningún repartimiento. La época de la Guerra Noble hace mucho que terminó. Si tienes que apuñonar a alguien por las paredes para sobrevivir, el metro lo hacemos sin pestañear. Y después volvemos a atacar. Lo importante es cubrirse bien tu propia espalda. Tú lo has dicho, compañero. Me han devuelto las mismas armas. Uh. Este señor murió aquí con... O sea, no es que murió. ¿Llevas gafas? ¿Ves que lleve ahí como una gafa extraña en la cabeza? No entiendo lo que es. Puede que sea un bug visual, simplemente. Nanananananan. 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 Tras el combate contra los convoyes fascistas, parecía que habíamos llegado a un camino fácil. Una vez más, me equivoqué. En el mapa la siguiente parada es Venice, Venecia. Me parece. Cuidado Cuidado Ese no me da No dispara Una vez tuvimos un incidente Lo único que quedó en el tren Fueron las botas de aquel pobre diablo Fuera No sé yo, yo vi una figura Baxista Hostia Hostia, sé dónde estoy Hola ¿Por qué aguanta infanto? Encima ahora tengo que añadir Los colos de útil Que esos son cortitos Me puedo morir fácilmente No, porque seguramente tengo un montón de juegos que rellenan Hola Con los que rellenan Pero hay un montón de Coño, no son mi prioridad Mi prioridad ahora mismo son los juegos que van a tener una nueva parte próximamente Para estar listos Pues los que estoy subiendo Ori 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 Metro Ori Metro Don Raider ya están subidos Seguramente me juegue los dos otra vez en verano Pero para mí Por mi propia cuenta Este verano quiero jugar mucho Cuiditos Rejugar, más bien Un chute Rápido Bastante rápido Es que no puedo Ah, que esto es cobertura Hostia Si me acuerdo Me tengo un corte por aquí Pero esa es la cobertura Wow Porque son muchos Gente, que son muchos Y yo muero fácil Porque está bien difícil Bueno, fácil porque es difícil Una luz Asaltante Sigiloso O sea, ese tiemplan activaba la alarma Una alarma o algo así Eh, mira Hemos pasado Allá vamos Cúbrete tras el brindaje Ja Ey, me quedan las municiones Lol Te cargas al tío Pasar por aquí rápido Sin ningún tipo de incidencia Lol Qué bueno Hostia Buen toque Porque a lo mejor lo que le haces Es activar una especie de trampa Lo que sea Y delante Y eso es lo que Dios Qué guay No sabía eso Obviamente Ay, pero queréis dejar de disparar Uy Ahí viene La fiesta de verdad Se viene la fiesta de verdad Quiero que aparte hay Y aparte de eso Y aparte hay otros juegos Que Que hay enrasada Que te jueguen Como te pido en el shock Ala Me había gustado un subir Far Cry 3 Pero ya comenté Y encontrar Que Problemas Así que Que le fuque Y ya veremos Ya veremos Ya veremos No sé si al final me da tiempo Porque estoy a más Yo ahora mismo Es ya mitad de mayo Y todavía no he terminado Con el mes de junio Julio Ya sabéis que los juegos Con los que pretendo cubrir el verano Son para los meses de julio Agosto Y septiembre A ser posible Septiembre completo A ser posible Septiembre completo Aunque luego En septiembre Si tengo 10 series grabadas Imagina que tengo 10 series Para septiembre Y sé que sale en el Tomb Raider Pues 11 series Pero las grabadas Ya están grabadas Así que Las grabadas No me suponen ningún problema Se viene Está todo Casi todo Uh Haz más ruido Muere Son de perno Ah ¿Quién? A ver Lo bueno de las escopetas Que me deja Parar de Recargar O sea Me están gritando Los mierdecillas Desde las putas ventanas Muere Hola Recargar Pero 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 Vamos Si por eso R más rápido En plan Como en Quierzo O algo de eso Oh shit No me falta que se lo lleva El de atrás El de atrás El de atrás Debería de haberle matado Ese Ese debería de haberle matado Efectivamente Adiós Hostia Esto es cortabazo Prepare your body Prepare your fucking body Como si fuera una atracción Boom Boom ¿Ha sonado como música O ha sido cosa a mí? Ah Música No Cuando ha sonado Coño Sonaba las rompetas En plan Digo ¿Qué coño? Vale Creo que me están pidiendo A gritos Que me metan por aquí ¿No? ¿Parece? Me lo pide un poco A gritos Pero primero Espérate no Parece que ese camino Es el Parece que ese camino Es como secundario Este de aquí Secundario lleva Algo interesante O tal vez no Lleva una puta mierda Lo sabremos En el próximo Mierda Era por ahí Hostia Ha travesado todo eso Que bajito se te escucha Compañero Por culpa de que El audio de esto Es Pues era por aquí Al final Ah Que rico Esa rata No se Muere rata Es que no se decidía No se Si quería huir O quería No lo sabía No seas indecisa Rampitas Uh Gente Una estación Oh Recuerdo Esta intersección La recuerdo Ah Son buena gente Hola Supongo que Si quiero vivir Tengo que ayudaros ¿Verdad? ¿Capitán? No ¿Capitán? No Soy uno de ellos La única campa Bueno si la campaña Del Modern Warfare 3 Si que me la pasé Porque como me lo compré Obviamente las campañas Pues me gusta pasármelas La única campaña Que nunca completé Fue la de Black Ops 2 Quitando ese Me he pasado las campañas De todos los Call of Duty Oye Y las municiones Esas que has dicho Del arsenal ¿Dónde están? Aquí Vale Me he pasado Desde las de Call of Duty Si ponemos primero Call of Duty 4 Me he pasado la del 4 La de Los de la Primera Guerra Mundial No me he llegado a pasar ninguna Uh Viene un viento helado Y fresquete Me va a hacer la del 4 La de Wall at War Que es la del 5 Oh shit Y a tomar por culo Creo que solo yo Oye Oye El que me ha recibido Apalmado Y bien What the hell happened? Oh shit ¿Dónde? Por eso la del 5 Luego la del Modern Warfare 2 Black Ops Black Ops 1 Me pillé Black Ops 2 Pero la campaña Llega a un punto En que tienes que hacer Una cosa extraña Y no me la pasé Modern Warfare 3 Black Ops 3 Advanced Warfare Infinite Warfare Infinite Warfare Fue la última que subí Si no me equivoco Subí la del Black Ops 3 Subí la del Black Ops 3 Solo tengo dos campañas De Call of Duty en el canal En mis tres años De... Bueno, cuatro con este Estoy en el cuarto año Que se dice fácil Que se dice fácil O sea Espera, en ese tiempo Solo he subido Oh shit De los que gritan Esos son nuevos Voy a ponerme granadas Fire granadas Eh Paro fuego ¿Qué coño? Eh, que está con las bolas de calidad ¿Pero he sido yo o ha sido otro que ha disparado fuego? Gatillo fácil Cazador de nosalis He cargado un cargado entero Un enemigo sin fallar Quizás Me estoy disparando mucho a mi compañero Bueno, a mi compañero No lo conozco Pero bueno Holy Hostia, peta el juego No me jodas Vale No sé si el... Creo que sí que ya había empezado Pero no estoy seguro Porque como me he pegado una semana sin jugar Por el tema de haber empezado Fira Far Cry Y de haberla continuado Más que nada Lo importante Pues me he pegado como una semana sin jugar Esta mierda Así que... Así que ahí vamos La cuestión es que acabo de abrir el juego Me ha puesto que ponía un error No sé qué tipo de error Y me pone Inicia el juego en modo seguro Para... Si quieres intenta abrirlo Y yo en plan Vale O sea, acabo de abrir Y no sé Una de dos O porque llevo una semana sin jugar A metro Aparte que estoy resfriado Por cierto No sé si se notará Tengo... Tengo un déjà vu Con el tema este del... Estoy resfriado No sé si lo notaréis en el vídeo En plan Lo he hecho antes, ¿verdad? Obviamente Estando resfriado pues No voy a estar sin jugar No me apetece Y aunque no sé si... Supongo que ya avisaré en el vídeo Previo Hostia Eh, mi mano está bugueada No tenía... No tenía muñeca Bien Bien Pero bueno Como explico No sé si ya digo Si es porque llevo una semana sin jugar Y por qué he estado jugando a Far Cry 3 Porque pensaba que Far Cry 3 iba a ser más corto Pero no Far Cry 3 es más largo que esto Esto es bastante más corto de lo que pensáis Y de lo que yo pensaba Ya digo No recordaba... Como de largo era esta mierda Y acabo de ver que estoy jugando en difícil De hecho Y... Y Far Cry 3 pues grabándose va regular Ah, va un poco regular Grabándose Y estoy jugando esto Y acabo de abrirlo y digo Coño, se ve como un poco Más difuminado todo Como si tuviera... Como si tuviera... Blur Como si tuviera ahí... ¿Cómo se llama esta acción? Blur No, Blur no es Es como el polvillo este Pero no... Desenfoque de movimiento Está quitado Y estoy jugando 2K O sea, no lo entiendo Quizás ya digo Es porque llevo tanto tiempo Juegoando a Far Cry Una semana entera Y aún no lo he terminado Y va tan regular Que es como volver a esto Y ver como... Dios, funciona bien Me cago en la leche Porque Far Cry 3 no va bien Y tiene... No sé si Far Cry 3 Tiene más tiempo en verdad Pero si no me equivoco Tuve que meter un corte Por este combate Que de hecho no me acuerdo Porque he estado renderizando vídeos Y precisamente los de Metro Son los únicos que no he renderizado aún Y creo que lo dejé por este combate Que palmeo tuve que cortar Creo que tuve que cortar más bien Yo creo que tengo un corte... Un corte interesante Vale, estoy usando las balas buenas Y no Y no Y no No me da... No me da a mí la gana No sé por qué coño cambia... Cambia solo, ya digo No sé si es porque te quedas sin balas De las malas De las normales Balas... Balas a secas Normal bullets Y cambia el juego solo Porque en plan Vale, no tienes balas Pues tendrás que tirar de algo Digo yo En plan, te recargo automáticamente esas Pero... Si no me equivoco Si no me equivoco Tengo que terminar este vídeo Terminando este combate Estoy otra vez Utilizando Balas De las buenas Tengo que tirar de escopeta ahora mismo La escopeta puto revienta Porque me ha cambiado otra vez las balas otras No sé por qué Me lo cambia solo A ver, bicho Bicho feo Muere Es que en el tiempo en el que yo cambio A otra arma Si me están atacando de cerca Me matan Entonces no me da tiempo A cambiar de arma Para arrepentir bicho Que me está atacando de cerca Y eso es Un puto problema Bastante grande Ahora mismo Porque es matar a la tanda Y me voy a chutar y algo Uh, que vienen Uh, que vienen Este es el Ese es el sonoro Vale, 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 vale Vale, vale Ha muerto un compañero Ha muerto uno Bien, maravilloso Mátalo 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 Uh, y ahora empieza a haber viento Es verdad Vamos a ver por aquí Donde termina esta mierda Y pum Y petó Y me morí Y creo que me quedé Ahí Creo que me quedé un poco antes De esta mierda Espera, te lo me quedé ahora Lenchu Hijo de pe... Ay, el sonidito Ah, que placer Ha muerto todo el mundo Menos yo ¿Dónde está el compi? Mira, no Ahí Y mira, se está desangrando Qué guay Una persona desangrándose Oh, solo sobrevivió este Y a duras penas Han pasado demasiados mutantes Hay que avisar a Polis Pero Como puedes ver Yo ya no puedo seguir Compatiendo Tengo una misión crucial Para ti Sube hasta nuestra Radio Baliza Contacta con Polis Y emite el mensaje De emergencia Que he preparado Buena suerte Hermano Y se murió Se muere No se muere Bueno, morirá ahora en breve Más municiones Me quedé Sí, me quedé Un par de casquillos de bala No, sigue vivo Aguanta el cabrón Nada, gente Como siempre Espero que hayas hecho todo el vídeo Y espero haber hecho el corte En el buen sitio Y nos vemos en el próximo episodio de Metro Chao